¡MESI! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La guerra que declaró el jeque a Messi tras rechazar su oferta de renovación para volver al Barcelona sigue dando mucho que hablar. El último episodio lo dio hoy el crack argentino pidiendo disculpas públicamente en una de sus redes sociales al club de la capital francesa y a sus todavía compañeros de equipo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente palisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Kylian Mbappé comentó a su entorno más próximo que lo que está pasando con Messi en París es totalmente injusto e intolerable. La misma fuente asegura que el crack francés se avergonzó de los insultos de los ultras del PSG hacia Messi y que le parece totalmente injusto y necesario el castigo de su club a Messi por viajar a Arabia en un día que no se entrenaba en el PSG desde hace años. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.